Verse bien, sufrir, llorar, reír, volar y despertarse cada mañana Besarte en la cama y así reconocer que todo está mejor ¿Qué haríamos sin amor? Amor, ¿qué haríamos sin amor? El día sabe a fresa, chocolate y cereza Ay amor, ¿qué haríamos sin amor? 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 Amor, no, 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 nada, nada haría sin amor Amor, ¿qué haríamos sin amor? Amor, ¿qué haríamos sin amor?